muy buenas a todos hace unas horas algunos de mis suscriptores me han avisado que está disponible otra vez este tema dinámico de last of us parte 2 para descargar bueno son varios pero en especial ángel ha facilitado también los códigos tanto de europa como de américa en un vídeo que ya subí hace unos meses sobre este mismo tema porque este tema hace unos meses ya lo regalaron lo que pasa que últimamente ya no funcionaban los códigos y la gente se quejaba no decía uy ya ya no puedo utilizar el código que me ha facilitado pues que sepáis que vuelve a estar disponible os muestro el tema ya estáis viendo que es dinámico tiene esta esta visualización de día y luego si cambiamos la hora veréis que de noche tiene otro otro tema digamos nos vamos a la configuración de fecha y hora vamos a hacer una prueba simplemente para que lo veáis nos lo pondremos manualmente y pondremos que por ejemplo son las 10 de la noche y le vamos a aceptar y cuando volvamos aquí al menú ya veis que cambia el tema o sea es un tema dinámico que aparte de tener de estar un poco en movimiento como podéis ver aquí las llamas o las luces también varía según las horas pues bueno ahora lo importante ya lo habéis visto también lo podéis ver la descripción del vídeo pero vamos a ir a playstation store y mostrarlos el código tanto de europa como de américa vale yo el de américa no voy a poder descargar nada pero el de europa sí que va a funcionar me está tardando un poquito pero un poco de paciencia vale entonces nos vamos a canjear códigos aquí lo tenemos y e introduzco el código en este caso de europa m 59 h 6 x n 3 y por último n 2 r x este sería el de europa le damos ya veis que nos lo acepta y nos da un check le damos a continuar y ya veis que a mí ya no me deja descargarlo porque ya lo tengo básicamente ya veis que pone instalado pero a vosotros os tiene que salir el este elemento pendiente para descargar vale entonces luego el otro código el de américa sería el siguiente aunque este sí que no me va a dejar pero bueno de momento lo vamos a probar j a efe c x p g n h y r 2 t j voy un poco lento porque estoy a dos pantallas y es un poco asqueroso bueno podéis ver que este código también me pone que es correcto le vamos a continuar pero ya veis que pone este código no es válido para el país o la región indicados en tu cuenta etcétera 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 vale a vosotros creo que sí que os servirá pues bueno chicos lo dicho lo habéis visto aquí pero también os los dejo los dos códigos en la descripción de este vídeo espero que os haya servido que si no teníais el tema pues aprovechéis y os lo descarguéis obviamente para playstation 4 porque en playstation 5 de momento no tenemos temas dinámicos y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego